Si quieren bailen, vamos pa'l bailen, que suene el ritmo y que las diales se levanten Si quieren bailen, vamos pa'l bailen, que suene el ritmo y que las diales se levanten Vamos a tirarle a la gata pa' que sienta lo que es jugar, duro, 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 le vamos a dar tranquila que esta noche nos vamos de fiesta sincera Es como me gustan las nenas, no puede ser tentación, lo que ve mis ojos, esta nena chula me la llevo conmigo Y que se cuide porque es un desafío pa' que sienta la presión y que se quede conmigo Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro Si quieren bailen, vamos pa'l bailen, que suene el ritmo y que las diales se levanten. Si quieren bailen, vamos pa'l bailen, que suene el ritmo y que las diales se levanten. Esta noche de locura dale tuya pa' que sienta que te suya como quiera ser que suda que eres money. Entonces quita tu box money para tocarte y besarte tu honey. No te hagas la loca, yo sé que tú sabes de esto, anda, mueve y sacude, que esto es lo tuyo. Acción, convicción, lo que busca la nena, vamos a darle duro pa' sacarte candela. Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro. Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro. Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro. Ahora aprieta, toma, aprieta, dale, dale duro, duro, bien, bien, duro. Si quieren bailen, vamos pa'l bailen Que suene el ritmo y que las diales se levanten